Venidor Venidor es una fiesta, te lo puedo asegurar Donde la gente contenta siempre viene a disfrutar Si buscas relacionarte con ambiente y libertad La noche más elegante sin duda la encontrará La noche más elegante sin duda la encontrará Venidor, la noche de discoteca, la fiesta será completa Las noches de Venidor, Venidor Disfruta de la alegría, de belleza y simpatía Las noches de Venidor, Venidor Comienza tu despertar Sueña con amor Las noches de Venidor Sueña con amor Las noches de Venidor 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 Ciudad bonita Con sus playas y su mar Donde la fiesta te invita por las noches a soñar Si buscas relacionarte con ambiente y libertad Venidor 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 La noche más elegante sin duda la encontrará La noche más elegante sin duda la encontrará Venidor La noche más elegante sin duda la encontrará La noche de discoteca, la fiesta será completa Las noches de Venidor Las noches de Venidor 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 Disfruta de la alegría, de belleza y simpatía Las noches de Venidor 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 Comienza tu despertar Sueña con amor Las noches de Venidor Sueña con amor Las noches de Venidor Las noches de Venidor 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 La noche de discoteca, la fiesta será completa Las noches de Venidor 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 Disfruta de la alegría, de belleza y simpatía Las noches de Venidor 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 Comienza tu despertar Sueña con amor Las noches de Venidor Sueña con amor Las noches de Venidor Las noches de Venidor Sueña con amor Sueña con amor Sueña con amor Sueña con amor Gracias.